hola plebez aquí andamos con compa ángel en guadalajara como andas? hola dude mucho gusto a los que venimos plebez vamos a probar las famosas compa jerry vamos a regresar bien chonchitos a los que venimos plebez ya me puedo regresar a casa what up guys aqui andamos mira nomas beautiful rb music pase oh che mira nomas ahorita vamos a hacer un montage para que puedan ver lo que hay y vamos a empezar un montage rb 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 Gracias. Jerry! ¿Qué hubo? Aquí andamos aburridos a la verga. Vamos a tener pasos de furios. Oh, yeah. Todo amor está arriba. Todo amor está arriba. Ya andamos día 2. Vamos a grabar aquí. Promoción aquí con el Compa Ángel. Muy bien, plebes. Nos están poniendo guapos. Guapú solo. Presentando el show de Compa Ángel. ¿Qué tal? Les saluda su Compa Ángel. Estamos entrefisteando aquí a... Entrefisteando. Ayer me decía al guay final. Tenemos el Compa Ángel. A ver... El de la buena suerte. Ahorita se va a ganar un millón. Jajaja. Oche, 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 oche. Uh! 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 Jajaja. 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 ¿Qué quieren? A ver, a ver, a ver. Aquí tenemos el Compa Ángel. El Compa Gael. A ver, manden saludos. A todos los viewers. A toda la raza de mi compañillo. Ah! Saludos. ¿Tu Instagram? ¿Cuál es tu Instagram? Gael y un bajo. López con doble Z. Arre, arre. ¿Y el tuyo, Ángel? Ángel. Squeezy Box. Chingón. Pues ahorita vamos a hacer un palomazo. A ver qué tal. Lo que pasó conmigo. Y que usted pierda el cielo. Hoy que lo ha conseguido. Aquí tenemos al Profesor Ángel. Jajaja. 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 Va a enseñar un tutorial aquí. Cómo usar armónicas en el bajo quinto. Jajaja. Aprendo primero. Jajaja. Quieto. Jajaja. Ey peluchín. Ahí envían las cuerdas compa. No peluchín. Para Guadalajara. Ahí traigo para las croquetas. Jajaja. 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 Fuz, aquí tenemos una entrevista con Jerry. Se ve perro. Jajaja. 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 Y también gracias al compa Beto por todo pues, por la comida. No tienen que agradecer nada porque por eso son los amigos. Y regresamos de Jalisco, la neta estoy muy agradecido por esa oportunidad. Saludos compa Jerry Marcial, gracias por la invitación. Y pues aquí voy a acabar este vlog, espero les haya gustado. Si les gustó, no olvides dejar un like, comentar abajo, suscríbete al canal y los miro en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!